Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Sabéis que estamos trabajando en la sala de mates financiera. Este es un ejercicio similar al que hicimos ayer, pero en este caso, como veis, el 10% del interés va a ser en forma anual. No era como el caso de ayer, que el interés era mensual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en este caso, sería calcular el, como veis aquí, el, o pasar el interés anual, lo pasamos a mensual. Como siempre tenemos aquí la tabla de, o la calculadora de mate financiera, para hacerlo más rápido, vamos a cerrar esto un poco, bueno, pues para cuando tengamos que hacer los números. Y recordar que si la capitalización era simple, bueno, pues para pasar el interés anual a mensual, teníamos que hacer esta operación, ¿no? De forma que el interés mensual sería igual a el interés anual, que sería el 0,1 partido de 12. Y esto, vamos a la maravillosa calculadora, y 0,1 dividido entre 12 nos da algo así como 0,0083, ¿no? Bueno, entonces esto sería 0,008333, que cuantos más decimales pongamos, más exacto sale, ¿no? Esto, daos cuenta que hay un interés muy pequeño, porque estamos pasándolo a mensual, ¿no? Una vez que tenemos el interés mensual, bueno, pues aplicamos ya la fórmula de la capitalización simple, y recordar que la capitalización simple, el capital o volumen de dinero final, era el resultado de la operación del inicial, por 1 más n, que era el número de unidades temporales, que en este caso serían, como vemos aquí, 6 meses, y multiplicado por este tipo de interés, que sería el del mensual, ¿no? Entonces, sería el capital final, sería el inicial, que eran 500 euros, por 1 más 0,00833, y sería lo que nos va a dar esta, perdón, y por 5, que sería el número de, perdón, por 6 meses, por 6 meses, que sería, me faltaba, por 6 meses, multiplicado por 6 meses, que sería el número de meses, que sería el número de meses, a los que yo tendría que devolver ese dinero, ¿no? Entonces, sería 500, por 1 más 0,083, 3 por 6, vamos a hacer la operación, esto que está aquí, sería multiplicarlo por 6, que nos da 1,05, sumarle 1, si os dais cuenta, 1,05, mirad, sería esta operación de aquí, y ahora multiplicarlo todo ello por 500, esto por 500, y nos sale una cantidad que sería 525 eurazos, ¿no? El capital final que tendríamos que devolver al pasar estos 6 meses serían 525 euros, ¿vale? Con lo que habría un incremento de interés en esos 6 meses de 25 euros, ¿no? Espero, a ver, sí, 525. Vamos a ver ahora qué ocurriría, vamos a borrar, qué ocurriría en el caso de que se tratase de una capitalización compuesta, ¿no? Bueno, para el paso a mensualidad de un interés anual es un poquito más complicado, entonces la fórmula sería 1 más el interés anual sería igual a 1 más el interés mensual, elevado a m, que es el número de meses, que son 12, entonces esto sería 1 más 0,1 sería igual a 1 más i, m, que es lo que tenemos que calcular, elevado a la 12, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer aquí sería operar, entonces tendríamos que 1,1 elevado a 1 partido de 12, porque sería igual que la raíz doceava, lo que está en un exponente en la parte de la derecha de una igualdad, pasa como raíz o, bueno, un exponente fraccionario, igual a 1 más i, m, y de esta forma el interés mensual sería igual a 1,1 elevado a un doceavo, o lo que sería lo mismo, la raíz doceava de 1,1 menos 1, entonces vamos a ver qué nos sale, ¿no? Habíamos dicho que sería 1,1 elevado a 1 dividido de doce, cerramos aquí, y esto nos sale 1,0079, y ahora hay que restar el 1, con lo que nos quedaría que el interés sería 0,07974, ¿no? Vamos a ver, 0, este i mensual sería 0,0079, 7,4, esperemos no nos haber equivocado, 7,414, vale, bueno, nada, 4,14, cuantos más números cojamos, más decimales cojamos, más exacto nos sale, ¿no? Y sabemos que la fórmula de la capitalización compuesta, bueno, pues sería, en este caso, el capital final, sería igual al capital inicial, por 1 más el tipo de interés, que sería mensual, elevado a n, que sería el número de meses, ¿no? De esta forma, C sub f, perdón, C sub f, que sería el capital final, serían los 500 euros, me parece que era, sí, 500 euros, por 1 más 0,007974, elevado todo ello a la sexta, porque son 6 meses, y veremos a ver lo que nos sale el capital final, ¿no? Entonces, tengo que hacer esto que está aquí, sumo y 1 y elevado a la sexta, entonces, sumo 1 más 1, esto sería igual, ahora lo elevo todo a la sexta, y lo multiplico, todo ello, por 500, y nos sale 524,4044, sería el capital final, 544,524,4040, con lo que nos dice que habría un incremento en los intereses de 24,40, si comparamos los dos resultados, vemos que, esto sería en euros, que, cuanto estamos trabajando, vamos a poner aquí ya la imagen, cuando estamos trabajando a menos de un año, una capitalización simple, nos va a dar un resultado más alto, deberíamos devolver más dinero que una capitalización compuesta, solo, solo, cuando el horizonte temporal es menor de un año, a más de un año, siempre, como veremos ejercicios, la capitalización compuesta, nos va a dar, pues, una cantidad a pagar, unos intereses a pagar mayores que la capitalización simple, pero a menos de un año, siempre la capitalización simple va a ser superior a una capitalización compuesta, ¿no? Bueno, pues, en seis meses, son ya algo menos de un euro, cuando estamos hablando de una cantidad de 500 euros, pero si ya metemos 5.000 euros o 50.000, bueno, pues, la cantidad a seis meses ya lleve ostensiblemente mayor, ¿no? Sería 60 céntimos cuando son 500 euros, serían 6 euros cuando son 5.000, 60 cuando son 50.000, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, espero que os haya resultado interesante este ejercicio, como lo que os decía ayer, ¿no? Como cuando el interés era anual, y había que pasarlo a mensual, el resultado distaba, bueno, de ser el mismo que había sido ayer, ¿no? Cuando nos daban un interés ya directamente mensual. Bueno, como siempre, gracias por vuestra presencia, podéis hacer con el vídeo lo que queráis, porque va abajo de Ciencias Terrati. Como os decía, si tenéis alguna sugerencia que os parezca interesante sobre el tema de capitalizaciones, rentas, ya os digo que trabajaremos sobre rentas perpetuas, rentas prepagables, postpagables y demás, a lo largo de este mes de julio, y nada, lo dicho, hasta la próxima, y un abrazo.